Hola amigos, bienvenidos una vez más a los podcasts de Pasión Ciclismo. Este deporte es un microcosmodinámico en el que las realidades cambian constantemente. Nada se puede dar por sentado ni como seguro. Ayer les comentábamos sobre el nutrido calendario de Tom Dumoulin para este 2021 y hoy nos despertamos con la notición de que el neerlandés se retira temporalmente del ciclismo. En un extenso video, Dumoulin explicó que desde hace un año no se sentía feliz como ciclista. Durante su vida profesional siempre intentó hacer feliz a todos los que le rodeaban, se preocupaba por lo que la gente decía de él y nunca se sentó a pensar en qué era realmente lo que él quería hacer. La presión generada por el equipo, los patrocinadores, sus compañeros y hasta los aficionados fue aumentando hasta tal punto que lo llevó a tomar esta drástica decisión. Así pues, Tom no competirá por el momento y se tomará una licencia sin sueldo, algo que acordó con el equipo, por lo que ha abandonado el campamento de concentración con efecto inmediato. En este tiempo sabático, Dumoulin ha dicho que pensará qué hacer en el futuro y si realmente desea ser un ciclista profesional. Además comentó que la decisión la tomó entre viernes de esta semana, se la comunicó al equipo ayer y le apoyaron, por lo que ahora se siente muy bien, como si se hubiera quitado 100 kilos de sus hombros. Y es que como les decíamos en el video de ayer, Dumoulin no era el mismo desde 2018 donde consiguió podios consecutivos en Giro y Tour. 2019 fue un año para el olvido con esa lesión de rodilla que le obligó a abandonar el Giro y prácticamente poner punto final a su temporada. Luego cambió de equipo a Jumbo Visme y reapareció más de 400 días después, pero se encontró que no estaba al mismo nivel de su compañero Primo Roglic y le tocó adaptarse a ser un gregario más. Con todo y eso terminó séptimo en el Tour. Este año pusimos la pregunta de si sería de nuevo un gregario para los otros líderes del equipo y si él estaría de acuerdo con esta situación. Pues la respuesta llegó muy rápido y si bien no es el único factor, sí influyó en su futuro inmediato. Y es que Dumoulin es un hombre de carácter muy fuerte, temperamental. Se ha visto en múltiples ocasiones que si las cosas no le salían como había planeado, perdía su tranquilidad y mostraba públicamente su disgusto. Por otro lado, en 2015 ya demostró que podía apuntarle a las generales de grandes vueltas y en 2017 consiguió su triunfo en el Giro de Italia. Eso lo catapultó al estrellato al ser un excelso contrarrelojista, pero además escalaba y se mantenía con los mejores en la montaña, por lo que le da una ventaja sobre sus rivales. Y luego su fantástico 2018, donde se consolidó como un corredor de grandes vueltas, además de forma consecutiva. Entonces acostumbrarse a estar en la cima y caer tan rápido pudo ser algo muy difícil de asimilar. Verse como líder capaz de disputar la general de varias carreras y luego tener que hacerse la idea de trabajar para alguien más y no por los objetivos propios. Eso debe ser una gran presión difícil de manejar, pero principalmente una presión autoimpuesta, de querer siempre hacer las cosas bien, pero ver que no salen como uno quiere. No obstante, la ventaja de Dumoulin es que ha contado con la bendición del equipo y su apoyo, por lo que no muchas personas en el mundo laboral pueden decidir dejar tirado entre comillas su trabajo y saber que al final podrán regresar si quieren. Eso da tranquilidad al ciclista, pero eso se lo ha ganado él con sus resultados. Y por lo mismo, no todos los ciclistas pueden tomar esa decisión y contar con el respaldo. Así pues, amigos, deseamos que Tom Dumoulin pueda encontrar su felicidad en la forma que sea, como alguien del común o como un ciclista de élite. Por eso les preguntamos qué piensan ustedes de esta decisión de Tom Dumoulin. Déjenos sus opiniones en la sección de comentarios. Amigos, les queremos contar una muy buena noticia y es que hemos activado la función de miembros del canal. Allí, por tan solo 4 mil pesos al mes, estarán apoyándonos directamente con un pequeño aporte monetario. Como reconocimiento, tendrán una insignia al lado de su nombre y también podrán usar emojis en los chats en vivo. Igualmente, su nombre saldrá en cada video como agradecimiento por ayudarnos. Pero lo más importante que queremos dejar muy claro es que todo nuestro contenido seguirá siendo completamente gratis para todos. Eso nunca cambiará. Por último, agradecemos a los miembros de nuestro canal por su aporte monetario y por el apoyo incondicional. Apreciamos mucho su esfuerzo y por eso nos esforzamos nosotros más para generar contenido de calidad. Igualmente, a todos los que sintonizan, muchas gracias y los esperamos en una próxima oportunidad.